Bueno, hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien y traigo esto ahora porque en teoría se estaría confirmando, G-Hulk cancelada, parece que la gran pregunta es si Marvel ha despedido a Tatiana Maslany, y se está volviendo viral en YouTube y TikTok las afirmaciones de que la actriz y el programa están acabados. Hubo noticias contrarias, por eso no lo traje antes, algunos decían que sí, otros que no, ahora parece que estarían de alguna manera confirmándolo, parece que esta serie G-Hulk estaría cancelada en Disney+, y los fanáticos preguntan si Tatiana Maslany ha sido despedida, puede que no, puede que la dejen para algún cameo, para las Jóvenes Vengadoras, Dios sabrá para qué, no, las Jóvenes Vengadoras no creo, porque tiene como 40 o 30 y pico en la serie, pero bueno, se está hablando, según Daniel RPK, que Kevin Feige está considerando la segunda temporada de G-Hulk, pero, y es esto que le estaba comentando, algunos decían que seguía y otros dicen que no, parece que Tweet afirma todo lo contrario, G-Hulk originalmente planeó tener una temporada 2, pero debido a la mala recepción probablemente no suceda. Bueno, de acuerdo a la audiencia sería algo muy bueno, me pregunto qué vamos a hacer sin el twerking, esta es una de las peores imágenes que han poblado mi mente, cuando salió el tema del twerking yo decía ¿qué estoy viendo? ¿qué estoy viendo? pero bueno, es lo que hay hoy en día, 2023 todavía, bueno, es esto. Saga y G-Hulk es la segunda serie de Marvel menos vista de Disney+, justo detrás de Miss Marvel, de la que también se rumorea que podría tener una temporada 2, y Man Belán interpreta a Miss Marvel en el MCU Superhero, es la superheroína de peor rendimiento, de hecho se estaba hablando también, junto con G-Hulk, de una posible cancelación. La peor película de estreno del MCU es de Marvel y probablemente hará perder a Disney cientos de millones de dólares. Con Miss Marvel está el mismo problema, hay quienes dicen que sí, que se va a renovar, hay quienes dicen que no. Marvel está en un limbo, actualmente. Marvel no anunció una temporada 2, oficialmente, de Miss Marvel o G-Hulk, pero según el escritor de este libro, Marvel está desechando proyectos que incluyen a Wonder Man. Wonder Man salió hace poco una noticia que básicamente seguiría, seguiría todavía en tren, y que se había contratado otro escritor para tratar de salvar el proyecto. Sin embargo, con el lanzamiento de la serie Echo se supo que Wonder Man sigue avanzando por Marvel Spotlight, pero no va a ser lo que se había planteado al principio, van a ser retoques para tratar de salvarla. Es muy posible que Miss Marvel y G-Hulk no fueron vistos ni apreciados por mucha gente, ambos programas podrían ser renombrados bajo el lema Marvel Spotlight, no creo porque Marvel Spotlight es más que nada para, digamos, series subidas de tono en cuanto a violencia, no estaría conectado directamente con el MCU. También puede ser una manera de, digamos, que no hayan pérdidas directas por parte de Disney, y que todas las pérdidas se trasladen a Fox. Eso sería inteligente si quiero impulsar estos dos personajes, y si dan pérdida, la pérdida va para Fox, y no directamente a Disney, ¿no? O sea, quiero aclarar a qué me refiero. Serían pérdidas de Disney, sí, pero no por Disney, sino por Fox. O sea, le puede echar la culpa a Fox. Con respecto al despido de Maslany, obviamente, si el rumor de que G-Hulk se cancela es cierto, ¿eso significa que no volverá al MCU? No necesariamente, esto en realidad no, podría aparecer en películas de equipo, por ejemplo, o series, como Invitada. No necesariamente significaría de que estaría despedida. Actualmente se están volviendo virales videos en YouTube y TikTok indican que ha sido despedida, pero no es cierto, ni Disney, ni Marvel, ni Tatiana Maslany han anunciado oficialmente, y no necesitas despedirla, la dejas y después la metes en cameos en otras series. Decir que fue despedida es demasiado, no creo, y no es necesario tampoco. El despido de Maslany se especuló hace meses durante las huelgas, cuando criticó al director ejecutivo, Ayer, por sus comentarios sobre las huelgas. Dijo, creo que está completamente desconectado. En realidad lo que dijo Ayer fue, vamos a dejar que se desangren y después nos sentaremos a hablar. Está completamente desconectado de los trabajadores que hacen que sus programas se realicen, que hace que la gente los vea. Nadie vio G-Hulk, o sea, fue un fracaso. Que le traen espectadores y dinero, en realidad no. Después de haber trabajado en un programa Disney, sé dónde la gente queda desatendida y dónde se aprovechan de ella, y es indignante la cantidad de riqueza que no se comparte con las personas que realmente hacen el programa. Pero para compartir riqueza tenés que generarla, Tatiana, y tu programa no generó riqueza. Yo lamento ser tan duro, pero esta gente que habla de redistribuir riqueza, está bien si tu programa es el más visto. Por ejemplo, Friends. Friends puede gustar o no, pero generó un montón de millones, una millonada generó. Ahí háblame de distribuir riqueza. ¿G-Hulk? No. ¿Miss Marvel? No. Realmente no. No generaron ninguna riqueza, fue todo pérdida. Los culpables pues veremos, pero no nos pongamos en un lugar de que yo estoy generando riqueza cuando en realidad estás generando pérdidas. Un poco de humildad y de aceptar de que tu programa no llegó a las masas. Entonces, lo lamento, pero es la realidad. Eso es el equipo, el elenco y los escritores. Estatiana Maslany también dudaba de una temporada 2 de She-Hulk. Es que no tuvo audiencia. Ese es el tema, estuvo mal escrito, fue atroz. Y quien la haya visto, coménteme qué le pareció a mí. Me pareció horrible. Fue una de las peores experiencias de mi vida. Hasta los últimos dos capítulos que ya me la sudaba. De hecho, yo empecé mi propia serie que se llama Giapio, en donde hacía la review, porque me daba hueva hacer la review a esta serie. Pueden verlo, está en la sección de shorts. Quiero decir, no lo creo todavía, respondió Maslany cuando se le preguntó sobre una temporada 2. Kevin en la escena parece muy desdeñoso con esta idea, así que si nos basamos en el Kevin real, entonces no parece probable. No tuviste audiencia, ¿qué querés? Pero creo que también estaba tratando de deshacerse de Jen en ese momento, porque ella estaba haciendo demasiadas preguntas, quién sabe. ¿Pero qué preguntas? Hacía un montón de preguntas menos, ¿esto es redituable? ¿Esto es un éxito? ¿Cuál es la audiencia? Esas son las preguntas que no quiere Jen. Jen quiere las preguntas de, voy a cobrar más, tengo otra temporada, pero tu rendimiento fue atroz. Ese es el problema. Esta gente no entiende. Y a ver, cuando uno hace estas preguntas por los generales haters, voy a ser muy honesto con ustedes, pero si algo no da dinero, no hay que seguirlo, salvo que vos veas un potencial, que digas, bueno, la primera temporada va a ser la pérdida, porque me va a costar muchísimo, la gente entienda este programa, pero en la segunda va a pegar. Y si en la segunda no pega, lo tirás. Pero en el caso de Z-Hulk fue atroz, en el caso de Miss Marvel fue atroz, aparte tenés un background, o sea, tenés antecedentes, de que no ha funcionado en ningún medio gráfico. Z-Hulk sí funcionó, pero lo escribieron tan horrible que es imposible de que uno pueda conectar. De hecho, hasta el mismo Kevin Feige dijo de que estaba mal armada la serie. Pero bueno, el entrevistador también le recomendó pasar a otros proyectos a los que ella respondió sí exactamente. Está bien, tiene que pasar a otros proyectos. Aclarando otra información errónea, algunos fanáticos piensan que Z-Hulk es una estrella, pero ese no es el caso. Stan Lee solo creó el personaje para que Marvel tuviera los derechos de un personaje femenino de Z-Hulk, ya que el increíble Hulk se transmitía por ABC en ese momento y Stan Lee no quería que tuvieran los derechos de una mujer Hulk. Entonces se le ocurrió a Z-Hulk. Siempre estuvo pensando Stan Lee en las patentes y los derechos. Siempre. Era su gran obsesión. También se ha cuestionado si Disney está atendiendo a la mafia anti-despertar con la posible cancelación de Z-Hulk en el MCU y se afirma que solo porque Marvel está usando el personaje femenino, está despertada. Sin embargo, eso no es lo que significa despertar. Despertar significa agregar diversidad para enviar un mensaje o sermonear a los fanáticos lo que se logra es pensar el contenido y la calidad de la historia. El mensaje viene primero y los personajes, los fanáticos y la historia al final. Exacto. El problema no es que metas política en una obra, es que tu obra sea un panfleto que no tenga historia. Una vez más, no muchos fanáticos de Marvel vieron Z-Hulk en Disney Plus y alrededor del 90% de los fanáticos no vieron de Marvel. No es porque todos sean de derecha, es porque el contenido es atroz. Todo con el fin de enviar un mensaje. Una minoría de fanáticos ha estado tratando desesperadamente de poner excusas por el fracaso de Disney y Marvel para hacer frente a la situación, que la realidad es que nadie quiere ver esto. Yo lo siento, no hay fanáticos para ver si Julio. Ahora, al día de hoy, si lo escribís mejor puede conseguir, estoy totalmente de acuerdo, cualquier obra bien escrita con personajes interesantes pueden conseguir. Como está escrito ahora, visto el rendimiento y visto la inversión, esto fue un fracaso de todas las métricas que puedas. Esto no plantó nada, esto dejó tierra árida, no va a crecer nada. Hasta que no cambien escritura y enfoque de Z-Hulk. Z-Hulk podés hacer un personaje serio, no tomar, digamos, la parodia que era Z-Hulk cuando fue creada. Estoy de acuerdo en que Z-Hulk puede ser un personaje épico, pero no escrito así. Esto es una parodia de una parodia de una parodia y de una parodia. No tiene gracia. Pero bueno, me gustaría saber ustedes qué opinan de todo esto. Dejen lo que opinen en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.